¿Qué es el Ayuntamiento de Arucas? Desde el Ayuntamiento de Arucas queremos agradecer a la AMA la labor que realizan a diario, pero también que cuenten siempre con el municipio de Arucas. Con exposiciones como esta, seguimos visibilizando la necesidad de luchar, de apostar por que las personas puedan expresarse libremente por encima de los estereotipos. Gracias a personas como estas que ofrecen su testimonio, seguimos apostando y luchando por un mundo más igualitario y sobre todo por abrir las mentalidades.